Rambiutita Oz, amiguita Oz, estamos en el primer fin de semana de este torneo a 7 de agosto, en teoría empezaba el 1, o sea el segundo fin de semana, es este, no sé la verdad que no sé, dice 1 del 8, 24 del 10, o sea dos meses pero bueno vamos a abrir las cajas inventario no entendí eso la Type 25 la Holgar bueno la Cordite me gusta máximo, tiramos los hongos la Katana y el Buscapremio, mirá, eh, muy bueno el Buscapremio, ahora la vamos a ver, a ver la M13, bueno, es un arma que use mucho ok más Bueno, está bueno el camuflaje. Nada. A ver, tenemos algún franco con el armero. No tenemos. Ah, ganamos que unir un suave. Este. Se la mierda. Esta está buenarda, eh. Mirá, de la Holder tenemos los cuatro. ¿Qué te acordiste? Sí. Esta buenarda, eh. Ah, no. Ah, no. Eso fue todo por ahora. No.